Winterfan, bueno... Hostia, Winterfan, eso me ha recordado el mapa del Clean Floor, ese que era de la nieve, que no había que hacerlo pasarse. Winterfan, y no hay nieve. Era de mod. Ah, este ya lo juego yo. Este ya lo juego yo, está jugando a tallos. Sí, verdad que sí. ¿Cómo que no hay nieve? Lo que pasa es que la nieve es azul, porque estábamos en Planeta Alfalfa, o yo qué sé. Uy, tú, una silla, en Planeta Alfalfa. Sí, yo he jugado a ese juego y le llamo a Planeta Alfalfa. Es el que están dando en Amazon ahora, Planeta Alfalfa. Planeta Alfalfa. No sé quién es, mi mierda chufa, queda separado. Yo estoy viajando a jugar a buscar. Ahora, toma, busca, busca. Yo la he metido en tres, así que todo no ocurre más, friendo. ¿Ves tú, friendo? Oh, mira, chula. No, me encuadro. Oh. Par. Par de hostes de mí. Host de puta. ¡Eh, eh, que se ha movido ahí! ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Chitos. Chitos no, my friend. Ah, muy bien. Bendita mierda acabo de hacer. ¡Aaah! Lo mismo. A la vez, Xavi, qué bonito es. Vale. ¡Eh! 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 ¡Pero si va súper lento! ¡Mira, otra vez! ¡Otra vez! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Me he reído y he tirado mal, hijo de puta. Gaben. No, me han robado dos tiros. O sea, que iba súper despacio y ha saltado. ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hoy tengo una actualización de Windows. Oh, mal. Eso pinta mal. Vale, vale, que me va a parir. Me van a poner Windows 11. Creo que es para el año que viene. Como mucho. No, no, no. Es para este año porque está presente en el 2021. Y no van a esperar a 3011. ¿Qué coño se ha ido a la puta? ¿Quién otra vez se ha ido a la puta? Ah, Chofas intentando hacer la... El Chofa. Chofa lleva... Chetos. Ese... José, yo no sé por qué te has puesto otra vez el cuerno ese que no te beneficia en nada. ¿Dónde va? ¡Adiós! Puede ser un helado ahora mismo. Mira, 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 mira. Dos mil años más tarde. Para abajo. Anu. Yo creo que esos botecitos raros que me han pasado a mí antes es por lo del hielo. Lo que pasa es que como aquí no se aclara una mierda. Bueno, ya estamos con las dianas. Ya estamos con las dianas de Gales. Yo apuesto por la primera diana a la que no he dado. Ah, sí que bueno. A ver... A ver... Oye, en uno. Qué cabrón. Pues ahí... ¿Qué notaba la diana de la derecha, verdad? Eh, sí. La primera. La primera. Pues yo creo que era la izquierda. A ver... ¿La de la derecha o la izquierda? Era la primera. ¿La de la izquierda? La izquierda. Claro. Yo he intentado dar esa pero no... Yo he dado la del medio y vuelta por el medio. No, no, no. Te vas a la izquierda y se metía a la bola. Creo que te meten las bolas. Por la boca. A ver dónde está el hoyo. No lo sé. Vale, ya sé. Pero, 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 pero. Pero, 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 pero. No entiendo nada, eh. No, no sé. No, no. Vale. Veo un burejo como dirían por aquí. Por aquí nadie dice burejo, perdón. Pero hay agujeros de esos así. Ojo. Pero que, pero que mierda es este. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. ¿En serio? Si. Si, el burejo ese era la clave. Le he dado sin querer. Yo me he pasado. Espero que sea este. Ese, ese, ese. Mar. Ah, no, no, ese, ese. Es otro que está justo donde está todo arriba. Por lo menos, por lo menos. Mi puta idea de que agujero la metí. No, la verdad que no. No saben que agujero. Pero lleno. Ahí, en el. Es que no es mi trabajo, ¿sabes? En el holy hole. Oh, no es tu trabajo. Pues depende de lo que chofaquera, eh. Eh, ya te digo yo que no es mi trabajo. Ya está, ni más. Ojo, que putísima mierda es esa. Yo si he vuelto para atrás. ¿Esto qué es? ¿Qué coño? Esto es una mierda. ¿Pero qué es esto? Una mierda. Una mierda. Pinchado en un palo. ¿Eh? What? Las colisiones de este vudo mapa están en la jubile. Ah, bueno. Venga. Otra vez el portal. No. Boggy, 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 boggy. Es una mierda. Queda una mierda. Queda una mierda. ¿Qué me estás contando? No. Tío. ¿Eso es lo que le ha pasado a Altuna? Yo le tendré que haber metido así. No. Y me han quitado un tiro. ¿Es posible? Es posible. Es posible. Es posible. Algunos más que otros Visto lo he visto ¿Ha hecho algunas? No, algunas Porque yo he hecho seis Es que quizás ¿Quién es la verdad? Es que quizás no hay nada Es que quizás no hay nada Te lo tengo Te lo tengo Te lo vamos a hacer Tranquilito No digo, esto no se te noticmo Buggie Buggie, buggie, buggie Mira, mira, chofa Mira la suerte Mira otro con el helado Ahí, el helado de fresa Pues se tiene el coro De fresa El helado de fresa Pero de fresa Es un helado de ramulacha Que no quiero probar El helado de sangre Muy bien Que aproveche José No José ¿En serio? En serio Eso es lo más grave Que se ha hecho aquí En 30 años Que llevamos aquí Grabando vídeos Lo más grave Lo acabas de decir El helado de regla He dicho Helado de regla He dicho Yo te lo había escuchado No, pues ya lo he metido De sobra He metido Gravisim He metido Gravisim Y no lo he metido Por el agujero Yo si Te suele pasar Vaya puta mierda Para eso ¿Para qué la meto yo? ¿Para eso que se le da al Xavi? Ah, que por este agujero No es Bici Un poco meterla en el agujero Ese te da como un hoyo en uno Nah, ya La he jodido un poquillo Hostia Este negro de mierda Que buena música hace Que buena música hace Se llama Javik Es canadiense Bueno, vamos a decir Canadiense Porque es negro Javik Pero me encanta El Dig House That Racist Le he escuchado Pero miles de horas A este tío Miles de horas Me encanta su música Pero es negro Sí, no No pasa nada Porque sea negro Está bien Lo que pasa Que dice que es que es la derecha De Monreal Un negro de Monreal No, pero buenísimo Me encanta Le llevo escuchando Casi 10 años Tío de puta madre Ahí luchando también Por la pobreza infantil Y esa mierda Que a mí me la suda Pero bueno Es un buen tiempo Adiós ¿A dónde me he ido? Hombre, a mí no me la suda La pobreza infantil Me la suda La pobreza infantil De los niños blancos Claro Hostia La nieve Te frena en seco No se fuma No se snifa No, no Que te frena No se fuma la nieve Que te frena en seco Que de verdad Frena en seco La nieve Sí, ¿te has dado cuenta ahora? Coño, ¿por qué la primera vez que caigo en la nieve? Te enseñamos a correr en Zambiasmi Yo, Xavi, yo no sé Me gustaría estar allí Porque os habría pegado de hostias a todos Pero como no estás Incluso a vuestros amigos Que no sé cómo serán Pero siendo amigos vuestros Seguro que son igual que vosotros Tenemos pocos Porque no tenemos a gente tan loca La verdad Con gente En badalona Gente tan Tan loca Mi polla en tu boca Me falta calle Pero no sea la tuya Menos más Me falta calle Pobre Si no te Es que es buena Tiene solamente la buena Y de pequeño El año será muchísimo más buena Que ahora Es mucho más gilipollas realmente ¿Por qué me has puesto eso En Discord Puto José? He hecho de hace media hora ¿Qué le gilipollas? Ya sabemos Eso Es que tengo muteado El Discord este Bla bla Bueno, tengo otros Discord muteados Bla 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 No Si Ahora Va Bueno, como siempre Chofas ahí Pará Intentando buscar La trampa del mapa Pero aquí no hay trampa Si Ya A ver A ver A ver A ver Mira Mira Josi Josi te da De El Pongolo Me cago Todo lo que sube Baja Todo lo que sube Baja Todo lo que sube Baja Sube Sube Baja De baja De baja De baja De baja A la decimoctava No puedes Mira, porque ha caído En el hoyo justo Si no Se iba para la puta Puta coña Puta coña que ha tenido Uh Qué chungo esto Bueno, ya estamos con los porteros de hoque Guay No sé No sé No sé ¿Qué hacé? No Toma Toma ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nunca? ¿Por qué nunca la puedo meter ahí? Bah Ah, mierda Todo esto se ha diseñado para eso Cago en la hostia Bueno, sigo ahí Sigo ahí Bueno, todos seguimos ahí ¿Esto qué? ¿Qué helados cogerás? ¿Esto qué es Shiva? No da igual, realmente Es que hay un puto árbol ¿Qué cojones? Espera, espera, espera Eh, me acabo de caer What? ¿Caer de dónde? Yo me he caído del mago también Por tirar por el centro What? Bota, 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 bota Hijo de puta, bota ¿Pero qué hace estas físicas? Bota, 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 bota ¿Qué haces las físicas? ¿Qué haces las físicas? ¿Pero esto qué es? Sí, yo he tenido tres problemas de físicas ahora mismo Pero bueno Voy a intentar hacer lo lógico Vale, vale Venga, vamos bien Eh, me han robado No, esto es por el Lo de la física Yo creo que está bien Pero es por el puto hielo Vale, voy a hacer Voy a hacer catorce aquí Tú puedes, César Si puedo matarte No, César Ahí, ahí Mete para atrás otra vez Al murito Armando muritos Venga Dale, dale ahí Ahí, ahí Otra vez Dale like Dale like Dale, dale Dale al Lupin Dale al Lupin Dale al Lupin Dale al Lupin No le va a gustar el Lupin No le gustan ni los oyos Mira, pues hala Pues no le gusta el Lupin Pues hala, para abajo ¿Pero esto qué es? La verdad Es catorce Buena, buena César ¿Otra vez? ¿Quieres ir para abajo? No, bien serio Bobo ¿Qué me has dicho? Bobo Nada ya tengo Que hostia tiene Bueno, todos tenéis una hostia ¿Y ahora esto qué? O sea, esto para arriba, ¿no? ¿Dónde vais? Cae más de uno que se ha tomado por culo Ah, mierda ¿En serio? Me alegro porque yo tampoco sabe que estaba el agujero ahí Nos has hecho caso y pasa lo que pasa Mira al lufo El lufo mexicano Está volviendo de... Tú ves un platillo volante con sus colores Y dices, esto es de México Algo están haciendo Bueno, bueno Bueno, bueno ¿Cuál buena? Noi Hijo de perra Pero será hijo de la gran puta El gap Ya se está agrandando Yo diré lo mismo que Alonso Podría haber ganado Pero... Pero ya no pueden adaptar Están jodiendo la vida A Mavestapen Los putos mierda Esto de Mercedes Nooo Me fui a puta Uff Pues yo ahí también he estado, eh No te caigas Venga Que te vayas para abajo Gilipollas Se cayó Ey ¿Qué pasa? No 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 Que manco No manco ¿Qué ha pasado? Que no lo he visto No, a ver Le das flosquito Y yo no sé por qué se ha pasado Eso Si estoy pillando Vas a quedar el último Right there What? No te doy nada No te doy nada Ensémos Me ensayo ¿Qué coño? No sé qué hacer Ah, no le mentí por el chocho Le sale un pato de nuestro No hay que hacer aquí Madre mía Pero, pero Esos rebotes Esos rebotes Esos rebotes Esos rebotes Esos rebotes Esos rebotes Y esos rebotes Me has visto No, no, no Está atasqueado al principio El puto manco de mierda Que sí, que sí ¿Dónde está? En el principio En el principio ¿Qué estás intentando? Tío, tío Esa hay una manera más fácil de hacerlo Mongolo ¿Cuál? ¿Cuál? Déjame que le estoy dando a la R Le estoy dando a la R todo el rato Observa con la cámara Observa con la cámara Mongolo Además no hay límite Da igual Da igual Mira, mira la bola Mira lo que tienes A la de la bola Lo está viendo Abandonado No, no he abandonado Le he dado a la R Hasta que Se me han quemado los cojones Delipollas Había una tabla Ahí en el árbol No, no la he visto No la he visto Además no No se ha visto A ninguno de vosotros No se ha visto A ninguno de vosotros A ir por ningún sitio Digo, pues no se Bien, Charlie O sea Ahora mismo Me siento como un nazi Cuando fueron a invadir La Unión Soviética Con la nieve Pues igual Yo sinceramente Lo he hecho de forma difícil Qué puta mierda es esta No lo sé Pero tengo miedo De verlo Solo con Creo que me estaba gustando Este mapa al principio Pero ahora mismo Se ha vuelto un poquito Raro, ¿no? ¿Qué es esto? No lo entiendo Ah, vale, sí, vale Sé que lo entiendo Eh, puta mierda Vale, vale, vale Lo entiendo Lo estoy haciendo más Pero ya lo entiendo O digo, esto no tiene sentido Ninguno Eh La mierda del pa... Vale, ahora sí Ahora que sube, baja José ¿Pero quién lo ha hecho así? ¿A José? ¿Quién te ha hecho ahí? Pero, 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 pero Tienes que tiras... Eh Es un robo Es un robo No, pa Pero, 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 pero... El otro El otro El otro Todo lo que sea A tomar marículas Pedazo de puto robo este puto mapa, tú Sí Pero igual Exacto Me gustaba este mapa, pero, pero... Que siquiera te gusta, ya sabemos Pero, pero esto, al final, ya... Pero, pero esto, al final, ya... Ojito, blanco Al final, si quedan dos ollos Venga, tú puedes ir ¡Uff! Mala mierda Pero esto, a... La verdad es que al principio sé que me estaba gustando el mapa, pero... Se ha torcido ya un poquito la cosa Esa tercera vez que lo repite ¿Te ha empezado a no gustar en cuanto has empezado a perder? No, porque ya se ha vuelto todo muy turbio ¿Cómo? Eh... ¡Uh! Ahora 100% true No, es porque se ha acabado el tiempo Bueno, igual iba a ser 14, pero se ha acabado el tiempo Oye, que estás haciendo mi puntuación, tío, no te quejes Ah, muy bien Eh, 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 si Yo vuelto hacia atrás también Bueno, no todo el mundo es perfecto Ah, ¿y ahora? Yo sí Ahora también vuelvo para abajo Vale, y ahora, ¿qué hay que hacer? Golpe fuerte, ¿no? Me cago en la puta madre Vale Bueno, me cago en agua Vale Jodas Mmm... ¿Qué? Ay... Creo que aquí la meto Ah, que no es por ahí Sí Toma ya Ah... ¿Pero qué coño? ¿Por qué? No vuelvo para atrás Buena Capri Buena Capri ¿Dónde vais? ¡Dios! ¡Pie la otra! ¡Pie la otra! ¿Qué hacen? Hacen una cosa buena Yo quiero poner la trampa, ¿no? Hasta la próxima Y mira César, qué mal No, no, se ha desviado solita de la pelota Pues yo sabía que tenía que tirar para abajo nada más Pero bueno Da igual Capri... Mal No, no, no te vas para abajo No la metes Si te ha pasado lo mismo, exactamente lo mismo que a mí Y José tampoco la mete Y José... No va muy recto, tío No, se nos ha pasado lo mismo a usted Pero es una especie de bug A más tu opción que es lo mismo que te dijiste Porque nada más que tienes que ir recto Ya sabes dónde está Pero si la bola se va a botar la bug Bueno, pues nada Y ha ganado Nada más ganes aquí Te he ganado yo Por... Por el puto hoy anterior que sí, ¿no? Por fin ha ganado Por fin ha ganado Por fin ha ganado Por fin ha ganado He ganado